Una llamada de alerta de la comunidad en el sector de El Recreo movilizó al personal de la Estación de Guardacostas de Cartagena, debido a la presencia de una gran ballena encallada en las aguas de la Bahía de Barbacoas, ubicada al noroeste de la ciudad. Una unidad de reacción rápida zarpó para atender la emergencia, hallando a la ballena de aproximadamente 15 metros de longitud. Con ayuda de la comunidad se realizaron las tareas de rescate, logrando, después de cinco horas de maniobras, la liberación del cetáceo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia.